Cumbias el Papón Cumbias el Papón Ay, Lorenza Me estoy volviendo loco, Lorenza Y tú te vas como otro, Lorenza Tal vez me vuelvas el Papón Lorenza Y tú te vas como otro, Lorenza Tal vez me vuelvas loco, Lorenza Lorenza Oye Lorenza Lorenza Oye Lorenza Lorenza Oye 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 Lorenza Me estoy volviendo loco Lorenza Y tú te vas con otro Lorenza Tal vez me vuelvas loco Lorenza Y tú te vas con otro Lorenza Tal vez me vuelvas loco Lorenza Lorenza, oye Lorenza Lorenza, oye Lorenza Lorenza, oye Lorenza Lorenza, oye Lorenza Lorenza